Nada más por darles tu correo electrónico o tu número de teléfono, te hacen un descuento. Es increíble el valor que le dan a la información, porque todo lo que se mide se puede mejorar. Si tú no sabes cuánto vendiste esta semana, o cuánto vendiste este mes, o cuánto vendiste este año, no puedes compararlo con el siguiente año o con un año anterior, estás perdido. Es como estar en medio de cierto sin una brújula. Estás ciegas completamente. Los negocios, tal cual, deben de tener métricas para poder definir lo que decíamos, que tu negocio realmente sea rentable. Hola amigos, bienvenidos a este podcast de consejos para tu empresa. Bienvenido al capítulo número uno con nuestro amigo Juan de Ávila y tu servidora Liliana Ugalde. Van a hacer unas emisiones increíbles. Juan, ¿qué nos dices? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí estamos grabando el primer episodio de este podcast en el que vamos a hablar cómo montar tu negocio y montarlo bien desde el principio para que te pueda durar muchos años. En mi caso, yo este año, mi negocio que es Compudipod está cumpliendo 10 años y tú, pues también tienes años en tu negocio asesorando personas en todos los aspectos de redes sociales, programación neurolingüística, etc, etc. Platícanos, a ver. Vamos a hablar no solamente de la estructura, toda la planeación que tiene que tener un negocio, sino también de toda la parte estratégica y funcional para que una empresa se forme, se constituya, pero sobre todo Juan, que como decías, pueda prevalecer en el tiempo teniendo éxito. Un negocio es negocio siempre y cuando sea rentable. No podemos solamente poner el corazón en algo que nos gusta, debe ser para que sea negocio ser rentable. Entonces vamos a hablar de diferentes consejos, tips, herramientas y estrategias para que tú, que estás empezando un negocio o que ya lo tienes, puedas tener diferentes consejos a través de nosotros y expertos que vamos a estar invitando también y puedas de alguna forma salir beneficiado con todos estos consejos. Pues consejos, ¿no Juan? Ahora, una cosa importante, ¿por qué estamos haciendo esto? Que en realidad no tendríamos por qué darle explicaciones a nadie, pero que quede claro. He visto y hemos visto tú y yo muchísimos videos, muchísimos, sí, muchísimos videos de personas que te dicen yo te voy a dar el secreto para que tu negocio sea exitoso, yo tengo el secreto. Pero los investigas y no tienen negocios. Entonces nunca han estado atrás de un mostrador, nunca han estado en atención al cliente. Qué bueno que lo mencionas, Juan, porque realmente lo que queremos compartirte es esa expertise, son esos tropezones que ya nos costaron, que a pesar de ya tener 10 negocios, 10 años, perdón, en el mercado, que se dicen rapidito y fácil, pero no transcurren tan rapidito y tan fácil en algunos momentos. Compartirles esos errores también que ya hemos cometido, como esos aciertos para que tú puedas tener un mejor resultado. Eso es lo que nos une el día de hoy. Puedes revisar, empezar por revisar nuestras redes sociales, revisar y conocer un poquito de Juan de Ávila, si eres de mis seguidores. Y si eres de los seguidores de Juan, pues te invito a conocer mis redes Liliana Ugalde, Ugalde Liliana me puedes encontrar y que se vayan empapando un poquito de lo que hacemos y de por qué esos resultados nos tienen sentados el día de hoy aquí para compartirte a ti eso valioso. Porque esos tropezones, Juan, nos cuestan un chorro de dinero, nos cuestan un chorro de tiempo. Te cuestan lana, te cuestan lágrimas, te cuestan amigos, te cuestan bilis, te cuesta todo. Yo lo primero que le recomiendo a las personas es que inviertan en un sistema de punto de venta, un sistema que les permita saber qué le estás vendiendo a quién. Y aquí entra un poquito nuestros cinco patrocinadores, bueno que con el tiempo los irán viendo. Uno de ellos es pues Liliana Ugalde es patrocinadora porque pues aquí está gratis. Otro patrocinador es Venti, un sistema de punto de venta que les recomiendo muchísimo y ahorita van a ver por qué. Otro patrocinador es Estéreo 1 porque nos presta su sala de juntas para hacer este podcast. Y después vamos a revelarles los nombres de los otros dos que por el momento son Top Secret. Pero ahí está. ¿Por qué creo que es importantísimo tener un sistema de punto de venta? Un ejemplo que hemos tenido siempre es Estados Unidos. En Estados Unidos si tú vas a una tienda nada más por darles tu correo electrónico o tu número de teléfono te hacen un descuento. Es increíble el valor que le dan a la información. ¿Por qué? Pues porque si tú sabes que le vendiste a Juan unos chicles de zarzamora, la próxima vez que tengas chicles de zarzamora ya sabes que le puedes hablar y a lo mejor viene y te compra algo. Entonces, si todo lo que se mide se puede mejorar. Así es. Si tú no sabes cuánto vendiste esta semana o cuánto vendiste este mes o cuánto vendiste este año y no puedes compararlo con el siguiente año o con un año anterior, estás perdido. Es como estar en medio del desierto sin una brújula. Estás ciegas completamente. Los negocios tal cual deben de tener métricas para poder definir lo que decíamos, que tu negocio realmente sea rentable. Cuando tengo un control de un sistema donde yo tengo el WhatsApp de alguien o el correo electrónico y te doy un beneficio a través de la data que tú me diste, hay que recordar que cuando un producto es gratis, el producto es tú. Exactamente. Entonces, hay que tenerlo bien claro y no espantarnos de eso. Oye, pues ¿por qué me estás dando un descuento? Porque yo voy a venderte mucho más a través de esa información o esa data que estoy capturando, que estoy captando de ti. Por eso muchas empresas, Juan, mira, se van para abajo, se van a la quiebra, porque no tienen los números y las estadísticas de qué venden, a quién le venden, qué le gusta a esa persona. Lo que están hablando tanto del personal buy, o sea, qué le gusta a esa persona y por qué te va a volver a comprar a ti. ¿Cómo vas a lograr que sí sea tu cliente? Te recomiende que esa persona hable bien de ti, que esa persona te presuma en redes sociales. ¿Lo hará una fidelización? Totalmente. Esa persona que cuando tiene su producto en casa, tu producto en casa, lo vuelve a subir a Instagram y te vuelve a etiquetar porque está encantado, porque está fascinado con el resultado que tú le das. No importa si reparas computadoras o si vendes collares o si eres mecánico o si vendes mochilas o si das asesoría de redes sociales, no importa. Si tú le solucionas a tu cliente en tiempo y forma, lo que le cobres está bien. Exacto. Así de fácil. La persona que emprende un negocio tiene una ilusión, tiene un sueño y tiene una expectativa que no siempre se cumple, número uno, porque no hay una planeación, no hay un desarrollo de modelo, no hay una estrategia de un plan de negocios. Y desde ahí estamos ya muchas veces a ciegas, ¿sí? Necesitamos saber hacia dónde dirigimos, cuánto quiero ganar, en cuánto tiempo, con qué recursos cuento, qué acciones o qué actividades voy a realizar, de qué equipo, de qué infraestructura, de qué personal, de qué estrategias me voy a apoyar. Y entonces vas caminando paso a paso. En síntesis, el tip número uno es que tengas un sistema de punto de venta, el que tú quieras, el que te recomendamos es Venti, porque no lo puedes probar gratis 15 días, pero usa el que tú quieras. Y te da toda la estadística detallada, ¿eh? Por mes, por producto, por cliente, la verdad es que está muy detallado. Por hora, por día, por semana, por mes y por año. Por todo. Ahí lo que te hace falta nada más es desarrollar una estrategia funcional. Para vender. Para vender. Y ya. Y tener productos o servicios. Y ahí entra Lili. Bueno, número uno, que tengas un sistema. Número dos, que estén al corriente en sus temas de obligaciones fiscales. Es espantoso. A nadie nos gusta ir al SAR, a nadie nos gusta pagar impuestos. Yo el otro día hice un comentario medio gacho ahí, que me atrevo a repetirlo. Pagar impuestos en estos tiempos en México es como tener un hijo drogadito. Sabes que no va a usar el dinero para nada bueno, pero se lo das. Y así son los impuestos. Ni modo. Se lo tienes que dar. Tienes que pagar. Y esa es la única manera en la que tú puedes estar completamente en regla. Porque en una de esas, tu producto o tu servicio pega. Te busca una empresa grandotota. Lo primero que te va a pedir una empresa seria, grandotota, es tu constancia de situación fiscal. Obviamente que le des factura, ¿no? Pero tu constancia de situación fiscal y una serie de cosas que si en ese momento le dices al de la empresota que quiero hacer un trato contigo, no puedo o no tengo, se te va a ir un negocio a lo mejor de millones de pesos. De varios euros. Entonces, estén al corriente en sus temas fiscales, en sus temas con el IMSS, en todo lo que tenga que ser la parte legal de tu empresa, la tienes que hacer. Y ahí no te queda más que contratar un contador, porque estos cuates del SAT son igual o peor que Facebook, que en eso tú eres experta, que te cambian las reglas cada 15 minutos. Entonces, busquen un contador. Un contador para un negocio nuevo te debe andar cobrando entre mil, mil quinientos pesos al mes, cuando mucho. Así es. Y te va a solucionar todos tus problemas. Así es. Entonces, es más, no te lo vas a solucionar, ni siquiera te vas a meter en problemas, porque si das factura y si tienes todo en orden en el SAT, no te va a pasar nada, nunca vas a tener ningún problema. Exacto. Ese es el tip número dos, porque de repente se gastan, ¿cuánto? No sé, un dineral en un letrero muy bonito y le ponen piso nuevo al local, que además es rentado. Este, hacen unas, le meten un dineral a cosas que, vamos, no hacen nada para que el cliente venga. O sea, antes de contratar una estrategia en redes sociales súper profesional, ponen a la sobrina o a la primita que medio le entiende al Facebook. Es lo que dicen. Es que me ayuda. Es que me ayuda, o sea, eso no te ayuda. Es un negocio que apenas lo van a abrir, ya le metieron 70 mil pesos de letrero de afuera, 80 mil pesos de piso, todo está muy bien. Oye, ¿y cómo? Dame tu RFC para darte alto en el sistema de facturación. No, es que todavía no los voy al SAT. Entonces, y quieren que los clientes lleguen solos. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales? No, ahorita todavía no la tengo, es mi negocio, guión bajo, no sé, no sé si los voy a abrir mañana. Oye, ya mandaste a hacer el letrero y todavía no sabes si el nombre está disponible en internet. Y así se las avientan. Se las avientan así, peor. Mira, algo también que está bien relacionado con esta parte fiscal es que muchos negocios pequeños, incluso medianos, le sacan a la parte de los impuestos. Pero también otro problema que podemos unir ahí es la parte de las formas de pago, Juan. El pago con tarjeta es una responsabilidad que nosotros como empresarios debemos asumir hacia el cliente. Está prohibido trasladarle la comisión a los clientes, ¿ok? Hay muchos negocios que, oye, pues puedo con tarjeta. Sí, pero te cobro el 5%. Te voy a contar la mía. Espérate, si a ti te cobran el 3%, ¿por qué le cobras el 5% al cliente? Es como muy irrisorio. ¿Y qué va a decir el cliente? Bye, mejor no te compro a ti, lo compro en otra parte. Se ve naquísimo, esa es la palabra. O sea, se ve naquísimo. El otro día alguien puso ahí, ahorita están teniendo mucho éxito los grupos de Consume Local. No voy a hablar del nombre de la tienda ni de nada, pero pusieron ahí en Consume Local, oye, estoy vendiendo este producto. No sé, vamos a poner que era este, no era este, pero... Entonces le dije, ¿cuánto cuesta? 100 pesos. Ok, si te compro 10, ¿me das servicio a domicilio? No, no tengo servicio a domicilio. Ok, bueno, eso está bien porque nadie está obligado a tener servicio a domicilio. Este, mañana voy. Yo no le pregunté si todavía tenía existencias. Ahí voy. Llegué. Oye, vengo por los 10 productos que te pregunté ayer por ahí. Ya no tengo. Bueno, está bien, se acabaron, ni modo. ¿Cuándo te llegan más? Mañana, pasado. Ok. A los dos o tres días regreso. Ya tienes los 10 productos. Ya, ya los tengo. Perfecto. Cuando fui la primera vez, vi claramente que decía clip, visa, mastercard y todos los logotipos de todas las tarjetas. Dije, bueno, está bien. Ya me los empaca y me dice, no sé, son 1,500 pesos. Ok. Y le doy mi tarjeta de débito. No me dice, para este producto no acepto tarjeta. ¿Cómo crees? O sea, chay, agarré mi tarjeta y me fui. O sea, primero está, dale y dale, de que hay que apoyar el comercio local, el consumo local. Llegas y saben con qué. Ese no, porque ese lo fabrica mi nana y entonces a mi nana le pago. Oye. Exacto. No hay un equilibrio, Juan, entre soy una empresa y no soy un comerciante. Ok. Si quieres decir que eres una empresa de verdad, tienes que constituirte, tienes que tener estrategias, tienes que tener controles de medición, tienes que tener diferentes puntos que te conviertan en una empresa, pero quieren jugar al empresario en muchas ocasiones y no dan servicio a domicilio y no están dados de alta en hacienda y no te dan garantía y no tienen formas de pago. Y entonces tenía yo cuatro o cinco clientes. Llegó la pandemia, ya sabes, 2020, una catástrofe. Caos, total. Entonces ellos se dedicaban a la comida los cuatro. Ok. Con todo el respeto a mis amigos restauranteros, pero son bien cerraditos. Muchos. Muchos, muchos, muchos de ellos. Por eso hay pocos restaurantes exitosos. Exacto. El negocio de comida lo abres el lunes y para el miércoles sabes si es negocio o no, pero hay muchos que abren y cierran todo el tiempo y para mí es uno de los mejores negocios del mundo. Son muy esclavizados. Yo jamás tendría un restaurante, pero en este caso ahí te va lo que les pasó a estos y los cuatro igualitos. Se me ocurrió, no se me ocurrió, me pasaron el tip de los dark kitchens. Entonces pasé por un food park y vi que estaba prácticamente en quiebra. Entonces dije, bueno, me asocio con el food park, lo hago, lo convierto en dark kitchen. Hice un video que por ahí les va a aparecer o en la descripción se los vamos a dejar. Total, el negocio del dark kitchen funciona en que tú cocinas y todo tu servicio de alimentos es a través de las aplicaciones de delivery, Rappi, Uber Eats, quien tú quieras, pero todo es a través de aplicaciones o el 90% es a través de aplicaciones. Entonces llegué a proponerle esto a los cuatro restauranteros y les dije, miren, vénganse para acá al dark kitchen y vamos a tener una sala de espera bien padre para los Ubers, con aire acondicionado, con snacks y todo. ¿Para qué? Pues para que todos los Uber Eats ahí se quieran ir a resguardar, ahí estén a gusto. Entonces cuando llegue un pedido tú vas a tener aquí afuera muchos Uber Eats, entonces tus pedidos se van a ir muy rápido. Ah, no, yo con plataforma no trabajo. Pero hace cuenta que les estabas diciendo, proponiendo no sé qué, dije, ¿por qué? Pero los cuatro así como que, no, 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 Uber Eats, no, plataformas no. ¿Por qué? Es del diablo. Es que me cobran el 30%. ¿Tú tienes repartidor? No. ¿Tú sabes lo que cuesta una moto? No. ¿Tú sabes lo que cuesta el seguro social de un repartidor? No. ¿Tú sabes lo que cuesta una moto? No. Yo te dije, pues ante tantos no. Le dije, Uber Eats, por las aplicaciones de delivery, que no nos patrocinan ni deberían de hacerlo, no te están cobrando el 30% de nada. Claro. Te están dando el 70% de algo que tú no estabas vendiendo. Exacto. O sea, pero si ya piensas que el 30% de algo que no tienes es mucho, pues desde ahí estás jodido. Esas estrategias es bien importante que la gente las empiece a ver desde otra perspectiva. Hacer una subnualidad de esto. Ese cliente no lo tenías. Estás ganando ya, por ende, así te quitan el 20% o el 30%. El 50% que te quiten. Es un cliente que no tenías. Ahora, ¿por qué pasa eso y por qué les duele? Volvemos. Por ignorar. Porque no, sí Juan, pero también porque no saben y no tienen una, no tienen procesos, no tienen costeos, no saben realmente si venden tortas, cuál es la torta estrella que deben promocionar, no tienen una idea real de la merma sobre la ganancia. Algo bien importante, bien importante y lo que hizo la diferencia hoy de los negocios que están abiertos, de los negocios que sobrevivimos a la pandemia, lo que no te mata te hace más fuerte. Y mi fórmula para poder llegar o poder pasar la pandemia, pues prácticamente en una hamaca, a mí no me hizo nada, ni a mi equipo, ni a mi empresa, fue que después de muchos errores, después de muchos negocios que no me funcionaron, aprendí la valiosa regla esta de los tres, de tres a seis meses del fondo de emergencia. Entonces, ahí les va. Si tú tienes o vas a abrir un negocio en estos días, haz un estimado, un presupuesto de cuánto te cuesta. Saca la cuenta de cuánto vas a pagar de renta, de sueldos, de seguro social, un poquito de impuestos, un poquito de luz, un poquito, todo esto, sácalo con un margen de error más o menos 10%. Exacto. Si el negocio te cuesta 50 mil pesos al mes operarlo, no lo vayas a abrir hasta que no tengas 150 mil guardados. Y mucha gente va a decir, pues si tuviera 150 mil pesos no estaría pensando en poner un negocio. Entonces, cámbiale de canal, ciérrale o vete a otro lado, no estás en el lugar adecuado. No puedes. O busca otro modelo de negocio que genere menos inversión y que lo que hagas sea un servicio para que entonces la inversión sea distinta. No, no importa. O sea, pero la matemática es la misma. O sea, si operar el negocio te cuesta 10 mil pesos, no arranques hasta que tengas 30. ¿Quieres poner unos tacos? Pues no quieres poner todo de acero inoxidable de entrada y poner un local gigantesco. Empieza por ponerlo en lo que tus posibilidades te ven. Empieza con un carrito en la colchera de tu casa. Exacto. Y mantén esos tres a seis meses asegurados para que eso te permita crecer y el día de mañana rentar. Y el día de mañana sí comprarte tu asador kilométrico de acero inoxidable y montarte en el lugar que tú quieras, etcétera. Pero hazte de clientes y punto de ventas con ese colchoncito. La ventaja y desventaja de no nada más del mexicano, del latinoamericano, pero un poquito más marcado en el mexicano. Bueno, no, el colombiano también es muy optimista y el cubano ni se diga. Pobrecitos. Este. O sea, ellos, la gran mayoría de personas creen. Ah, yo abro mi negocio hoy lunes y el martes me empieza a caer lana o me empiezan a llegar clientes. Entonces, tienes que pensar en un escenario no tan optimista o no optimista. Tú, el día que abres tu negocio, piensa o no pienses eso, pues, pero tienes que estar preparado para que no entre. Planteate tres escenarios. Exactamente. No entre por la puerta ni un cliente durante tres meses. De tal manera que puedes pagar sueldos, puedes pagar gastos fijos, puedes pagar todo durante tres meses. Entonces, es muy, muy, muy difícil que eso te pase y esa fue la diferencia con todos los negocios que yo vi que cerraron de clientes y de amigos. Los que tenían tres meses de respaldo o más, ahí estamos y los que no lo tenían, ya no están. ¿Y qué pasó? Pues que los que sobrevivimos nos quedamos con los clientes de los otros. De los que cerraron. Porque la necesidad hay que cubrirla siempre. Claro. Entonces, esmérate porque todos esos puntos de atención, de calidad, de calidez, de servicio a domicilio, de formas de pago, los puedas cumplir. Hay que provocar en nuestros clientes que nuestro precio no sea valor diferenciador. Hay que tener toda esa estructura y esa organización para que el cliente perciba en nosotros, primero que nada, el beneficio que va a obtener de nosotros. Y entonces, el caro ya no es caro, se convierte en una solución. ¿Qué es lo que dice Juan? Cualquier persona que echa a andar un negocio. Quiero tener más qué, dicen dos cosas. Quiero tener más tiempo libre y más dinero. Tiempo y dinero. Y lo tienes. Si dejas de trabajar de 8 a 6 para trabajar 24 a 7. Exacto. Y hay semanas que te va muy bien, hay semanas que no sacas ni para los tacos. Exacto. O sea, no es para todos. Esto es una montaña rusa. Exacto. Muy violenta, muy divertida. A mí en lo personal me encanta. Yo he cometido unos 400 o 500 errores y la verdad me siento muy contento de ellos ahorita porque de todos esos aprendí. Claro. Y bien, ya para irnos, recapitulamos todos los tips del día de hoy. Número uno, ten algo que te permita medir, que te permita tener un sistema de controles. Aprovechamos aquí para que veas a Venti, nuestro patrocinador. Todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Estrategia número dos. Número dos, establece todos los mecanismos legales para que puedas dar factura, cobrar con tarjeta. Pon tu negocio adentro del marco de la ley y eso te va a abrir muchísimas, muchísimas puertas y te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. El número tres. Número tres, define estrategias funcionales para tu negocio. No solamente es la infraestructura y el control. Debes de tener un seguimiento efectivo para tus clientes y una estrategia funcional para tu giro de negocio. Asiste a capacitaciones, integra herramientas para tu personal que te permitan traer y generar más ventas de consumo, de remarketing y diferentes medios donde estés presente en redes sociales con tu nombre ya registrado y demás y que puedas tener un alcance mucho, mucho, hasta diez veces más grande de lo que puedes tener el día de hoy. Punto número cuatro. Y ya para irnos, por favor, haz un presupuesto. Tienes que tener una lista de todo lo que te cuesta operar tu negocio y no se te ocurra abrir si no tienes mínimo un colchón de tres meses. Lo recomendable son seis, lo ideal. Son doce, pero con tres puedes arrancar. Con menos, no. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Juan de Ávila. Y yo soy Diana Ugalde. Si esta información te gustó, atrévete a compartirla. Estoy segura que más personas pueden tener algún tip que cambie su vida. Muchas gracias y nos vemos en El que sigue. Hasta luego. Bye. El culto de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Segundactions